Liana, Gretel y Jonathan llegaron por primera vez a este escenario bailando Chacha. Ella tiene que subir su dinámica un poco más para que estén los dos parejos y sean unos ganadores. Gracias. Quiero pedirle a Jonathan que fuera un poco más suave para que pudiera lucir Liana porque tenías demasiada fuerza. Tengo toda la pasión en este momento, tengo toda la energía. Creo que me falta mucho más por dar. Los jueces súper acertados conmigo. Tengo que trabajar mucho mis hombros. De verdad que quiero aprender. Bueno, esta semana nos tocó el quick step, el cual es un baile bien difícil. Es un baile muy técnico, así que nos cuesta un poquito. Así me ha costado la cabeza. Tengo un dolor aquí que enojo. O sea, pero me fascina. Ya me quiero ver toda con el vestido, con el peinado. Me han pasado cosas en los pies, horrible aquí, llena de morados, de todo. Con Jonathan, claro que hay química, lógico. Imagínate, si no sería un poquito complicado mostrar esa pasión que uno tiene en el baile. Me río mucho con él, pero también es súper estricto. La verdad que me hace llorar a veces. Le estoy echando tantas ganas. Te juro, estoy haciendo todo lo posible y si me sacan, de verdad voy a estar súper triste. No voy a alcanzar a cumplir un reto, un sueño que yo también tengo. Tener la oportunidad de disfrutar un poquito más el show de mis sueños bailando.